Bienvenidos, el vocal a Salvador Romero propone a ampliar el plazo para convocar a elecciones generales. John Guzmán con los detalles. Aquí en la Asamblea Legislativa, en la Cámara de Senadores, ha llegado el vocal elegido por el Poder Ejecutivo, Salvador Romero. Se está reuniendo con la presidenta de la Cámara de Senadores, con el presidente de la Cámara de Diputados, con algunos parlamentarios también, para hablar sobre la posible ampliación de las 48 horas que tienen, por ejemplo, los vocales después de ser posicionados para presentar el calendario electoral. Él al ingresar ha señalado que tiene una propuesta que precisamente se enmarca en los 120 días, respetando ese plazo para que se convoque a elecciones y que podría ser en el mes de abril. Gracias, John. En La Paz, el excomandante de las Fuerzas Armadas, Williams Calimán, declararía mañana por el proceso de insu-contra. Federico Camacho amplía esta información. Así es, informar que hace instantes, además, la policía ha dado a conocer que, mediante un memorial, Williams Calimán ha reprogramado y ha pedido a las autoridades correspondientes el poder presentarse el día de mañana a la misma hora. Recordemos que esta persona debería presentarse hoy a las 9 de la mañana en el Ministerio Público por dos delitos por los cuales se lo ha citado y se lo está buscando ya hace más de dos semanas. Reiteramos, Williams Calimán se debería presentar entonces el día de mañana a las 9 de la mañana en el Ministerio Público. Gracias, Federico. En la ciudad de Cochabamba, las autoridades controlan la venta de distintos productos por las fiestas de fin de año. Martín Colque, cuéntanos adelante. La Intendencia Municipal en Cochabamba, por la época y la fecha, se está realizando operativos en los mercados. Ha encontrado hay algunas cosas que no tienen registro sanitario, por ejemplo, y que están obviando las normas que establecen, por lo menos en el marco de la venta que debe existir en este momento, en la época de Navidad. Bueno, principalmente panetones, galletas, chocolates, como ustedes pueden apreciar. Ya se han hecho algunos hallazgos, el trabajo va a continuar en el transcurso de la jornada. Gracias, Martín. En noticias de deportes, el Club Bolívar está en el Grupo B de la Copa Libertadores de América. Juan Pablo Mamani en el reporte. En la ciudad de Luque, en Paraguay, se llevó adelante el sorteo de la Copa Libertadores de América. El Club Bolívar quedó en el Grupo B de este torneo, conjuntamente el Palmeiras de Brasil, Tigres de Argentina y el ganador de la llave 2, que probablemente pueda ser el Corinthians de Brasil. Entre tanto, Bolivia 2, que va a ser el campeón del torneo clausura, irá al Grupo C, donde estará el Peñarol, Colo Colo y el Atlético Paranaense. Recordemos que probablemente Bolivia 2 pueda ser Bilzerman o el plantel de D. Strongets. En esta segunda edición también estaremos conociendo a qué rivales podrían enfrentar los equipos nacionales clasificados a la Copa Sudamericana del 2020. Hoy en La Paz, la justicia podría revocar las medidas sustitutivas de la ex ministra Nemesia Chacolio por el caso del Fondo Indígena. Giovanna Cárdenas a esta hora con los detalles. Buenos días, este Tribunal Departamental de Justicia informamos que en minutos nada más se va a llevar adelante la audiencia de revocatoria de medidas sustitutivas que se ha solicitado ante un juzgado por parte del representante del Fondo Indígena, Rafael Quispe, en el cual se busca revertir lo que es la detención domiciliaria de la ex ministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Chacolio, quien hoy en día se encuentra en este lugar para comparecer ante la justicia. Pues ahí habrían informes que aparentemente dan a conocer de que ella no cumplió la detención domiciliaria que se le había otorgado hace dos años y por ello es que se pide que ella sea enviada nuevamente a prisión dentro de este caso denominado Fondo Indígena. Gracias, Giovanna. Ahora Fernando Cortés informa desde inmediaciones del Hospital de Clínicas. ¿Qué tal amigos de todo el país? Nosotros llegamos desde tempranas horas acá al Hospital de Clínicas para mostrarles la situación lamentable que se tiene en este centro médico. Como ustedes lo verán, las personas están realizando largas filas, incluso se tiene pacientes con cáncer, además de otras especialidades. Hay una persona, ustedes lo van a ver a continuación, que tiene un tumor en el cuello y aún así está realizando fila. Él nos contaba que tenía muchos dolores y aún así estaba durmiendo acá para poder conseguir una atención médica. Hacemos el llamado a las autoridades para que se pueda mejorar esta situación y bueno, le estaremos mostrando lo que sucede en nuestra siguiente edición del día. Gracias, Fernando. El segundo cargo es por bloquear los esfuerzos de los legisladores para investigar sus acciones. Bienvenidos, amplían el plazo para la convocatoria a elecciones generales. A respeto ha informado el vocal del Tribunal Supremo Electoral, Salvador Romero. El Tribunal Supremo Electoral le ha planteado a la Asamblea Legislativa y ha encontrado un amplio acuerdo para que una vez que estén posesionados los vocales electorales tengamos un plazo adicional hasta los primeros días de enero para convocar a la elección y aprobar el calendario electoral. Se ha tenido en cuenta la dificultad que supone el trabajo en los días finales de diciembre, cuando se cruzan no solamente dos fines de semana, también dos feriados y por lo tanto es mejor comenzar el proceso electoral en los primeros días de enero. En la Asamblea Legislativa Plurinacional están buscando acuerdos para la elección de vocales del Tribunal Supremo Electoral. Con más información desde la Asamblea Legislativa, porque todavía se buscan consensos entre las tres fuerzas políticas acá en la Asamblea Legislativa. Se habla precisamente de lo que va a suceder esta tarde, a partir de las 18 horas, la elección de los vocales, tanto titulares como suplentes del Tribunal Supremo Electoral. La gente que pertenece tanto al movimiento socialismo, la gente de la ex oposición, señalan que debería elegirse a las mejores notas y evitar de que políticamente se maneja y que entre gente que no precisamente se lo merezca, buscando ante todo tener los méritos correspondientes para llevar adelante las próximas elecciones en el país. Gracias John, lamentablemente en Cochabamba se ha registrado otro caso de feminicidio. Un menor de edad es sospechoso del hecho. Cintia Terrazas, adelante, te escuchamos. Se trata de un nuevo caso de feminicidio que habría suscitado el pasado lunes en el municipio de Vinto. Una joven de tan solo 18 años habría perdido la vida en manos de su enamorado de 17 años, un menor de edad. Según el informe policial, refiere que esta pareja de enamorados habrían discutido debido a que el varón necesitaba realizar un viaje a la ciudad de Santa Cruz y la joven de 18 años no se encontraba de acuerdo con este viaje. Vamos a ampliar nuestra información en el noticiero de Mediodía de Aldía. Gracias, Cintia. En noticias del Beni, en la ciudad de Trinidad, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen ha desbaratado una banda delincuencial. Según las autoridades policiales, cuatro personas fueron aprendidas por el robo agravado en una empresa de donde sustrajeron 450 mil bolivianos. La cajera de la empresa y su esposo estarían implicados en el hecho. En la vivienda de estas personas hallaron 50 mil bolivianos. Además, la policía secuestró dos vehículos, dos motocicletas y artículos de hogar. Mayores detalles de estas noticias en la segunda edición de Aldía. Hasta más tarde. Permiso.